¡Hola Sudamérica! Llegó la hora, llegó el momento de presentar otra inspiración más de la mano de Javier Medina ¡Hola! ¿Cómo están mis queridos públicos? Quiero cantar esta canción con todos ustedes Dice así Que se arruin contigo quiero Cántalo con sentimiento La distancia no nos permitiré ¡Para ti Bolivia! Pasarnos nuestros busquitos ¡Qué bonito! Casarme contigo quiero ¡Arriba la gente más alegre! ¡Así! ¡Eso sí! ¡Esta noche presentamos señores! ¡Esta bonita pivincia! ¡Esta bonita melodía para ustedes! ¡Me robaste el corazón! ¡Y arriba todos! Palmas, palmas arriba ¡Las sus brazos arriba! ¡Y la palma, palmas arriba! ¡Una bandecita pa' aquí, pa' allá! ¡Una bandecita pa' aquí, pa' allá! ¡Ahora! ¡Pántalo Javier! La distancia no nos permite, carajo Pasarnos nuestros busquitos Es catarato, pasarme contigo quiero ¡Cásate, cabrido! La distancia no nos permite, carajo Pasarnos nuestros busquitos Es catarato, pasarme contigo quiero ¡Chica, chica, como dice! ¡Ay, linda carripuña! ¡Me robaste el corazón! ¡Ay, linda carripuña! ¡Me robaste el corazón! ¡Así, así, así, así! ¡Ah! ¡En serio! ¡Me robaste el corazón! ¡Hasta ahí me sueño! Anoche me soñé contigo Te vi En los brazos Expresándose palabras y amor Y me desperté No hay nadie en mi lado Algún día estaríamos los dos ¡Los dos, los dos! Así son Así son las venas mujeres, Javier Inge Nos hacen soñar Nos coquetean Y nos roban el corazón ¡Ay, sí! Si o no, chicos, flores de amor Eso sí, por la verdad ¿Qué podemos hacer, mis queridos amigos? ¡Dicen! Cada noche que cierra Dormir contigo ¡Qué gustito se sería, carajo! Casarme contigo quiero ¡Qué dicen las chicas! Cada noche que cierra Dormir contigo ¡Qué gustito se sería, carajo! Romanticismo se ría ¡Aquí te vas, carajo me dice! ¡Ay, linda carajo, niña! Me robaste Me robaste el corazón ¡Roba corazones! ¡Ay, linda carajo, niña! Me robaste Me robaste el corazón ¡Ajá! ¿Y qué dice? ¡Mil producciones! ¡Igor Chambi! ¡Pásame la cerveza, mi hermano! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Así, así, así! ¡Ahí está para! ¡Veo producciones! ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡Échalo! ¡Y lo cantamos todo dice! La distancia no nos permite, carajo, pasarnos nuestros gustines Es canaracos, carajo, carajo, contigo quiero ¡Para ti, chiquita bonita! La distancia no nos permite, carajo, pasarnos nuestros gustines Es canaracos, carajo, contigo quiero ¡Así cantamos con alegría y sé! ¡Ay, linda carajo y puña! ¡Me robas, me robaste el corazón! ¡Ay, linda carajo y puña! ¡Me robas, me robaste el corazón! ¡Ay, linda carajo y puña! ¡Saltando, todo el mundo! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está la gente más alegre! ¡Veis cómo baila mi gente! ¡Cómo goza esta noche, señores! ¡Siempre con la cervecita! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! ¡Qué granudo que dice para ustedes! ¡Estas melodías para ti, Bolivia! ¡Gracias!